Buenos días. Antes de empezar, quiero recordar que no estuviera ayer, que las acreditaciones están allí. Tanto las acreditaciones como quien no tenga acreditación... ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, yo creo que bien. Vale. Bueno, están ahí acreditaciones. Tenemos acreditaciones en blanco por si acaso alguien no tuviera o se lo olvidara. Hay unos programas para quien lo necesite y una hoja de anotaciones en blanco, bueno, de los pitch con parte en blanco a la derecha por si necesitáis alguna cosa para la hora de preguntar después. Vale. Otra cosilla también para quien nos viniera ayer, la clave del Wi-Fi es invitados en mayúscula. Todo junto y en mayúscula, invitados. El Wi-Fi es PTS invitado o invitados PTS, solo hay uno así, invitados barra baja PTS o algo así. Y la clave, invitados. Y ayer se perdieron una llave a alguien. Sí, sí. Lo tenía que decir. Por si acaso estaba aquí, si no, pues ya lo buscamos de otra manera o se lo damos de alguna otra manera. Pero vamos, es del Colegio Oficial de Psicólogos Andalucía Oriental, la llave. Entonces, si conocéis a alguien que... ¿Qué? No sé, es de ayer ya... Sí. No sabéis los nombres, ¿verdad? Por si le hablamos concretamente de... Vale. Luego lo miramos, lo revisamos. Vale, perfecto. Ya está. Y ya empezamos con normalidad. Empiezo presentando a Javier Courel de la Fundación Guapo. Os va a hablar durante 15 minutos. En esos 15 minutos será su presentación y habrá preguntas, las que queráis preguntar. Y ya está, os dejo con él. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Una alegría estar aquí y contaros esta historia de amor. Este proyecto nació hace ya casi 20 años, de la mano del padecido Jesús Candel, como promotor y como el actual director Javier Canoa. Es un proyecto que nace de una necesidad social y médica y del sistema de salud que es ofrecer al paciente oncológico de tratamiento integral. A día de hoy, el enfoque para el paciente con cáncer se centra fundamentalmente en el tratamiento farmacológico y no tenemos dentro del sistema de salud todavía integrado un tratamiento integral. En este caso, nosotros ofrecemos ejercicio físico, fisioterapia, psicología y nutrición. Tenemos ya 21 profesionales trabajando, especialistas, tenemos también tratamiento a domicilio. Actualmente tenemos una nave en peligro con 400 metros cuadrados que os invito a todos a que visitéis, porque ya que os puedo contar, podéis meteros en nuestro Instagram, que tenemos bastantes vídeos, podéis ver casos reales, pero os invito a todos a que vayáis al Aguapo de Peligros para que lo veáis. Tratamos a 400 pacientes cada semana. Tenemos una lista de espera, lamentablemente, de casi 300 personas, solo en Granada. Hemos abierto un centro en Madrid, tenemos capacidad para 100 personas, ya tenemos 90 y la lista de espera se acerca también a los 200 personas. Tenemos un centro en Málaga, ya estamos tratando a 60 personas en Málaga y la lista de espera es de 180. Esto es una realidad, una necesidad, triste necesidad. Cada vez que estamos ahí en la nave nos paramos de escuchar llamadas, recibir visitas. La parte positiva, que gracias a 9.000 personas que donan a una fundación sin enorme lucro, entre 1, 5, 20 euros al mes, gracias a 9.000 personas. Y a la más de treintena de empresas y asociaciones granadinas que están apoyando y que diariamente visitan, celebridades que ya están sintiendo este proyecto como suyo, se financia a través de las donaciones. Nos financiamos a través de donaciones, de instituciones también, algún aporte público mínimo. Y este foro, pues pretendo estar aquí, simplemente para introduciros a la fundación, para que podáis buscarlo en redes, que sepáis que es una realidad, que es un proyecto ciudadano, se basa en las donaciones de la gente, o sea que necesitamos de vuestro apoyo, de que corra la voz, de que nos apoyéis. Hablando de cifras, por ejemplo, nosotros tratamos 28 tipos de cánceres distintos, diagnósticos ni te cuento, cada uno distinto. Tenemos estadios con fase 4, tenemos metástasis múltiple, metástasis ósea, tratamos todos los tipos de cánceres y todo basado en la evidencia. Yo en este caso soy profesor investigador aquí, en la Universidad de Granada, pero todos nuestros profesionales son especialistas formados en el tratamiento oncológico. Y es cierto que uno de los grandes retos de la UAPO ha sido romper la barrera socioeconómica. Cualquier persona, de forma gratuita, puede ser tratada en la UAPO. Y eso es algo bastante importante, porque es cierto que a día de hoy en España hay accesibilidad a algunos especialistas. Yo desde el campo del ejercicio, doy clase aquí en la Universidad de Ciencias de Deportes. En el ejercicio sí que conozco a varios especialistas que ofrecen entrenamiento personal, pero a costa de 180 o 200 euros al mes. En este caso, cualquier persona, gracias a las donaciones de la gente, podemos tener a una persona muy pudiente que esté en el centro entrenando con una persona que no tiene los medios. Aparte del tratamiento integral, que ya tenemos datos que vamos a empezar a ir publicando sobre la eficiencia, ya lo sabíamos, no hemos inventado nada nuevo. Ya sabemos que el ejercicio funciona, sabemos que la psicología funciona y sabemos que la nutrición funciona. En este caso, lo que la persona entra en la UAPO recibe una evaluación inicial física, recibe una asistencia psicológica y recibe una asistencia nutricional. Recibe también talleres formativos, no solo el paciente, sino los familiares, todo gratuito. Reciben talleres formativos que repetimos, movemos a través de streaming para que pueda cualquier persona realizar esas formaciones y hay una constante comunicación con pacientes. Y ahora tenemos un problema, porque los tratamientos son de seis meses y nadie se quiere ir de la UAPO. Y ahora no podemos dar alta, porque la gente entra ahí, entran llorando, entran tristes, entran nerviosos, entran algunos con mocasines, porque nunca han hecho deporte en su vida, entran un poco asustados. Al cabo de una o dos semanas ya se genera un vínculo que, yo te sé, bueno, después de punto esté aquí un poco emocionado contándolo porque es que os invito a que vayáis. El otro día nos fuimos de senderismo, ya os digo, es una pasada, es una pasada. Y conocen mucha gente de Granada, todos tenemos, lamentablemente, historias que contar sobre esto. Y os invito a que vengáis, paséis un ratito ahí para que veáis la cantidad de movimiento que hay. Hay muchísimos proyectos, esto es algo muy activo. Algunas personas, es cierto que desde el fallecimiento de Jesús Candel, que fue el promotor muy activo en redes, pensaba que esto iba a morir, al contrario, esto es más fuerte que nunca. Tenemos 21 nóminas, ya os digo, estamos tratando cerca de 800 pacientes semanales entre Madrid y Granada Málaga, con proyectos para crecer y simplemente os invito a que lo conozcáis, que es un proyecto muy bonito, es una realidad, hay mucha gente detrás y, bueno, desde el campo de investigación estamos empezando a desarrollar también convenios con Jonathan Ruiz, con el Profit y este… Tenemos muchos amigos por ahí haciendo cosas muy chulas y, por fin, aquí en La Guapo, pues tenemos ya un centro, pues imaginaros, con 400 pacientes tenemos una oportunidad muy chula. Así que aquí es casi un poco la presentación del proyecto y si tenéis cualquier preguntita, pues, encantado. Yo colaboro mensualmente, como has comentado, ¿no? Pero me gustaría saber si existe también otra forma de apoyar o de colaborar con La Guapo, no sé, aparte de esa donación, ¿no? Sentirte a lo mejor un poco más implicado de alguna manera, teniendo en cuenta que yo no no soy ni médico ni profesional de ciencias del deporte, ni como mucho hago pilates dos veces a la semana. Bueno, pues ahí te vas a poner fuerte, ¿eh? Sí, sí. Cualquier vía de colaboración, principalmente la económica, pues se pueden hacer donaciones mensuales, que son las realmente importantes porque nos permiten tomar decisiones a futuro, se pueden hacer donaciones puntuales. Por otro día, Iker Jiménez, pues paga 3.000 euros. Pues perfecto, gracias Iker Jiménez, pero esos 3.000 euros, si en vez de 3.000 fueran 100 al mes, pues a lo mejor nos vendrían mejor porque podríamos tomar decisiones a la larga, ¿no? A nivel económico, tienes donaciones hasta a partir de 5 euros y cualquier asistencia que quieras dar, ahí estamos abiertos. Desde ropa, desde equipamiento deportivo, suplementación nutricional, tenemos kombucha, nos dan kombucha, equipamiento como pulsómetro, etcétera. Cualquier tipo de aportación que tú quieras dar, ahí están. A nivel profesional igual, tenemos gente que está ahí colaborando también de manera asistencial, haciendo prácticas profesionales. Cualquier tipo de colaboración, ya os digo, invito a que vayáis por ahí, que os inspiréis, que os llenéis del ambiente que hay, es una nave gigante, todo abierto, muy bien iluminada, con un ambiente brutal. Yo he trabajado en muchos equipos y os digo que es que el equipo que hay es impresionante a nivel humano. Nos vamos a hacer viernes de comida y ya te digo yo que va a temblar granada. Pero cualquier tipo de colaboración, de hecho ahora estamos luchando por ser centro sanitario oficial, estamos intentando tener también más oportunidades de buscar financiación, apoyo y cualquier tipo de colaboración que quieras, ahí están invitados. Y aparte del paciente con cáncer, que evidentemente se está viendo lo importante que es el ejercicio, ¿hoy planteado que también apoyar a otro tipo de enfermedades, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, las que el deporte también, el ejercicio, vamos, ayuda también a mejorar eso? Pues realmente lo ideal sería que hubiera un centro de cáncer, un centro metabólico, un centro de hipertensión, un centro de… Pero es que de hecho yo venía, estuve en trabajando con artritis, que fue también otra de las patologías olvidadas, ¿no? ¿Quién es el especialista en ejercicio en artritis en España? ¿Cuál es el tratamiento de ejercicio para… Si tienes artritis, se sabe que el ejercicio ayuda en todas las guías, la evidencia más fuerte, de hecho acaba de salir ahora del Colegio Americano, la única evidencia más fuerte que hay para mejorar de la prognosis es, aparte del farmacológico, el ejercicio. ¿A dónde vas tú si tienes artritis? Tú me tienes artritis aquí en Granada. ¿Cuál es el problema? Que es que tenemos 300 personas esperando. Si no tuviéramos 300 personas y tuviéramos huecos, pues pensaríamos en otra patología. Pero ya te digo que esto no hace 20 años, que no es que sea una moda de como alcanza esto de moda, hace 20 años ya formaron, junto con Jonathan Ruiz, Jesús Candel y Javier Canova, empezaron ya a trabajar en este proyecto y ahora es verdad que es una realidad muy sólida, pero lo ideal efectivamente sería que hubiera un centro. El otro día en un congreso se hablaba también del ambiente extrahospitalario, no intrahospitalario. Hubo ahí como una especie de rifirrafe, muchos oncólogos dicen, no, es que ellos de nosotros tenemos centro y ya, pero tienen en el hospital. Y tienes dos maquinitas y es que no es lo mismo. Que ojalá tuviéramos eso, que ni lo tenemos. Ojalá en los hospitales tuviéramos centros de rehabilitación, pero orientados más al entrenamiento. Pero es que no hay. Pero es que sacar fuera al paciente del hospital es que le da la vida. Se integra, es que están todos, ya te digo, es que están teniendo el de próstata con la de mama y con el de colon. Y gente con bombona, tenemos distintos niveles, está muy bien programado todo y ahí está el todo entrenado. Tú no sabes ni de dónde viene, de dónde nacido y dónde hacer tiene. Tú entras allí y ves a 20, 40 personas entrenando y pasándose de vida. Pero sí sería lo ideal tener centros especializados en diferentes patologías. Así es que la evidencia cae por su propio peso. Dime si tasa de sobrevivencia de los pacientes comparando con la población general de este tipo de cánceres, por ejemplo, que se quedan en casa, ¿es más alta en vuestro caso? Sí. En nuestro caso en concreto no tenemos datos, pero hay muchísimas evidencias sobre tazos de supervivencia, sobre mejora de la adherencia a la quimio, sobre disminución de procesos de efectos adversos. Al final el ejercicio y la nutrición favorecen la evolución. Es cierto que no es algo mágico, hay gente que fallece semanalmente, no es algo mágico, pero qué duda cabe que mejora el proceso. Y la asistencia psicológica. Yo estoy justo al lado de la psicóloga y es brutal, es totalmente necesario. Lo primero que hacen todos los pacientes ir a la psicóloga y en función de cómo están se les manda tareas, herramientas para mejorar su día a día. Mucha gente que tiene un estrés debido a la enfermedad, sumado al estrés que tenemos diariamente. Y el hecho de estar allí a nivel fisiológico, podríamos explicar aquí muchos beneficios, pero es que a nivel psicosomático, disminución del dolor, mejora de la autoestima, mejor tolerancia, es brutal. Pero sí, en tasa es cierto que la tasa de supervivencia mejora con tratamiento de ejercicio, nutrición y psicología. Una preguntilla que quería hacer yo. Más allá de los recursos meramente económicos, ¿qué estáis necesitando inmediatamente o cuáles son los próximos pasos que os gustaría dar de cara a seguir creciendo en la UAPO y seguir dando servicios? Ahora mismo estamos peleando por un espacio más amplio, que ya lo estamos trabajando, en bolote, una nave muy amplia. Y lo que necesitamos incorporar es, aparte de personal, que sería lo ideal, tener más personal, equipamiento. Equipamiento un poco más avanzado, porque es verdad que ahora estamos realizando entrenamiento individualizado, pero la parte más de monitorización la tenemos un poco más descuidada por falta de personal y por falta de equipamiento. No tenemos pulsómetros para todos, no tenemos, por ejemplo, en tema de fisio, es cierto que tenemos box, pero no tenemos ecógrafo, por ejemplo, hay cierto equipo que todavía no disponemos dentro de la UAPO y eso sería un aporte interesante. Pero ahora mismo espacio y gente. La primera, es que son 300 personas, que es una barbaridad. ¿Alguna pregunta más? Sí, en la lista de espera se le hace un pequeño screening. Tú cuando te metas en la UAPO, ¿eres socio de la UAPO? A partir de ahora sí. Cuando te metas y lo hagas, hay una pestañita que pone si eres paciente oncológico o no. Si eres paciente oncológico, entra en una lista y se te hace un pequeño screening para ver cómo estás. Tenemos cuatro niveles. Cuando se queda un hueco libre en función del nivel, se te llama. El único criterio es tener cáncer activo o efectos secundarios activos debido al cáncer, a la enfermedad. Una vez que tienes eso, nada más. No hace falta nada más. No nos deriva. Aquí viene la persona con su informe médico. Cualquier persona, con cualquier estadio, con cualquier edad. Tenemos niños de 7, 8 años, hasta 80. Hay un señor que viene con la bombona saturando a 90 y el señor está. Y ahora ya está en 93. Y el señor tiene 78 años. Y ahí está. No hay ningún criterio. La única pena es que, como hay grupos de uno a uno, hay grupos de dos o grupos de cuatro, depende de tu estado, el hueco que haya quedado es cierto que te puede subir en la lista de espera, dependiendo de cómo estés. Pero es el único criterio que tenemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Pues ya está. Muchísimas gracias. Bueno, pues empezamos el primer bloque de pitch. Y para quien no estuviera ayer o por refrescar la memoria de... de todo. Los pitch duran tres minutos. Va a haber un cronómetro aquí que se pulsa al empezar a hablar. Y cuando termina el tiempo, que son tres minutos, el cronómetro suena. O sea, si podéis terminar unos segundillos antes, perfecto. Si no, pues cuando suene ya sabéis que ha sonado. Bueno, habrá cinco pitch seguidos de tres minutos y después cinco minutos de preguntas comunes a esos pitch. Por eso, os recomiendo encarecidamente tener la hoja de anotaciones, donde viene el nombre y persona de los pitch a la izquierda y una hoja en blanco a la derecha, para que apuntéis todas vuestras dudas. Y luego, en los cinco minutos comunes posteriores a los pitch que se hacen seguidos, pues podéis preguntar lo que queráis a cualquiera de ellos. Son cinco pitch, pregunta y seis pitch. Y otra vez pregunta a eso. Y ya está, os dejo con los cinco primeros. No sé. Vale, perfecto. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ana Sánchez y vengo en representación del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Este biobanco es una iniciativa de la Consejería de Salud y Consumo y su objetivo es fomentar la investigación biomédica y proteger los derechos de los donantes de muestras biológicas y datos asociados para su uso en investigación. Por tanto, somos una plataforma de soporte a la investigación y somos un biobanco autorizado, un biobanco en red, que está constituido por diferentes nodos que están embarcados en los diferentes centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía y un nodo de coordinación que se encuentra ubicado en Granada. ¿Y qué ofrecemos? Bueno, pues ofrecemos la provisión de muestras biológicas y datos asociados de todas las patologías o controles. Además, hacemos procesamiento, caracterización y gestión y logística de muestras, así como otros servicios de formación y asesoramiento. Y como el nodo coordinador, también es un nodo del Banco Nacional de Líneas Celulares, pues en este marco hacemos el depósito y cesión de líneas de células madres pluripotentes para su uso en investigación. También cabe destacar que somos miembro de la Plataforma Nacional de Biobancos y Biomodelos y, cómo no, destacar nuestro registro de donantes de muestras para investigación biomédica. Este registro nos permite recoger muestras de forma prospectiva con los requisitos específicos para ese proyecto de investigación y fomentar la participación de la ciudadanía en la investigación de forma activa. Para ello trabajamos también con asociaciones de pacientes, como por ejemplo podría ser la UAPO. Y, por último, hacer mención a nuestro compromiso con la innovación y la calidad en el registro y la trazabilidad de todos los procesos que hacemos en el biobanco. Y destacar nuestro sistema de información, que es un sistema de información que está implementado en todos los nodos del biobanco, lo que nos permite trabajar como un verdadero biobanco virtual. Y esta plataforma está co-desarrollada con una empresa y su capacidad tecnológica tiene una gran agilidad que nos permite unas configuraciones y adaptaciones muy fácil y ágilmente a las nuevas necesidades de la investigación. Y, bueno, además tiene una gran capacidad de integración con otros sistemas de información y permite tener portales disponibles a otros profesionales, como los investigadores y los donantes, que también ofrece gran capacidad de innovación y desarrollo. Y, por tanto, me gustaría concluir ofreciendo nuestra disponibilidad para hacer colaboraciones, para desarrollar proyectos de investigación, ofreciendo nuestros servicios del biobanco con todo nuestro potencial y proyectos de innovación de diferente índole y específicamente aquellos que mejoren los procesos de biobanco, como por ejemplo, buscando biomarcadores que mejoren la calidad de las muestras que estamos preservando. Así que muchísimas gracias a todos. Buenos días. A mí me gustaría plantear un problema que tiene la investigación y es que muchas veces se desarrollan ideas muy buenas, pero no llegan al mercado porque no hay manera de darle forma. Yo vengo a presentar a Inves Biofarm. Soy Almudena Gómez, la directora técnica de Inves Biofarm, y nosotros somos una pyme que estamos ubicados en el PTS, estamos al lado del BIC de Granada, y tenemos 22 trabajadores en nómina, somos un equipo multidisciplinar, joven y muy comprometido, y contamos con unas instalaciones que tienen una planta de fabricación de 1.300 metros cuadrados que están divididos en tres áreas, área de estériles, área de líquidos y área de semisólidos. Esto nos da una gran versatilidad porque podemos desarrollar y fabricar productos de diferentes presentaciones. También tenemos un laboratorio de control de calidad y DIMAS-D. De esta forma podemos ofrecer a nuestros clientes desarrollo a terceros y esto nos permite ofrecerles un desarrollo integral desde el principio hasta la salida al mercado. Vienen con una idea y nos dicen lo que quieren hacer y nosotros la desarrollamos, hacemos todos los estudios necesarios, las asesoramos a nivel regulatorio y finalmente podemos producirlo porque tenemos unas instalaciones para hacer la producción a gran escala. Luego, este es nuestro décimo aniversario, hace 10 años que empezamos nuestra trayectoria y en este tiempo hemos conseguido las autorizaciones pertinentes para poder fabricar cosméticos y productos sanitarios. Tenemos todas las licencias necesarias. Podemos hacer proyectos muy complejos y en todo este tiempo hemos desarrollado 200 fórmulas que podemos ofrecer también a nuestros clientes. Y luego, por último, me gustaría comentar que colaboramos con la universidad, con los centros de formación profesional y con organismos de investigación, por lo que si en algún caso no somos capaces de asesoraros en alguno de los puntos, podemos buscar una colaboración con alguna otra entidad que nos ayude. Tenemos una patente de estabilización de proteínas que está concedida en España, Estados Unidos, Japón y algunos países de Latinoamérica que se puede utilizar tanto en cosméticos, productos sanitarios como medicamentos y creo que un poco más. Tenemos nuestra propia línea de productos, de productos basados en ácido hialurónico y factor de crecimiento epidérmico y ya está. Por nuestra parte, lo que nos gustaría conseguir también es colaboraciones para proyectos de investigación porque a veces nos falta esa otra parte y colaboración también para hacer ensayos clínicos porque a veces desarrollamos productos pero nos falta demostrar la eficacia y la otra pata que nos falta es los distribuidores que igual que decía lo de la investigación, a nosotros también nos falta llegar al mercado porque nos falta la red comercial. Bueno, pues muchas gracias por todo y estoy a vuestra disposición más adelante. Gracias. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Mario Fernández y bueno, estoy aquí en representación de un consorcio de tres universidades con una amplia experiencia de más de 20 años en investigación en diferentes campos, siempre relacionados con lo que sería el bioelectromagnetismo, los efectos biológicos de los campos eléctricos y magnéticos, tanto de baja y alta frecuencia, con cualquier interacción con el ser humano. En particular, hemos logrado tener un nivel, me gusta mucho definir nuestras capacidades en lo que sería el nivel de madurez tecnológica de la Unión Europea. Para el diseño de bobinas, tenemos un nivel de TRL de 4, que eso básicamente quiere decir que en el laboratorio somos capaces de diseñar y construir cualquier tipo de sistema estimulador de campos, sobre todo magnéticos, que es lo que mejor se llevan con el cuerpo humano. Y tenemos también la capacidad de hacer consultoría CAD de cualquier otro tipo de problema. Ahí estamos en un nivel tecnológico de madurez de tres. En general, tenemos capacidad de diseño, consultoría, construcción y gracias a uno de nuestros colaboradores presentes, que es la Universidad de Alto en Finlandia, hemos movido, tanto nosotros en la Universidad de Granada como nuestros compañeros de la Universidad de Cádiz, hemos movido esto a un plano más experimental y clínico. Como ya digo, lo que aportamos es una experiencia muy amplia en este tipo de problemas, de soluciones. Lo que tenemos es apuntalado una financiación a través siempre de una colaboración, bien dentro de la Universidad de Cádiz, bien dentro de la Universidad de Granada. Lo que nos gustaría es encontrar gente que nos ayudara o bien tener fondos privados, que son más complicados, pero sí aplicar a una colaborativa o buscar fondos de forma común donde seamos la parte pública y por lo tanto la parte que aportarían más currículum, peso y experiencia. ¿Vale? Y yo creo que a mí me sobran más de tres minutos. No lo necesito gastar. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo soy Conchi Marañón, trabajo en el Centro Genio, Genómica y Oncología, que está allí, bueno, no sé dónde está, bueno, en la rotonda de ahí al lado, en frente de Robín. Es un centro de investigación con componente público y vengo a presentar un poco la línea de trabajo de nuestro grupo de investigación, que trabajamos sobre todo en biomarcadores y búsqueda de nuevas terapias para enfermedades inmunomediadas. ¿Vale? Trabajamos, yo soy inmunóloga, trabajo en un entorno con muchas ómicas también, en un entorno muy internacional, tenemos colaboraciones con distintos consorcios a nivel europeo, a nivel latinoamericano y trabajamos sobre todo en eso, caracterizar la respuesta inmune en enfermedades infecciosas, bueno, COVID, a día de hoy todos hacemos COVID, pues nosotros también, yo soy, vengo del área de la enfermedad infecciosa antes de entrar en la autoinmunidad, pero sobre todo en enfermedades inmunomediadas. Lo que buscamos es identificar diagnóstico, terapéuticas, muchas veces mediante un concepto de oncoterapia, o sea, basado en genómica para buscar dianas de terapéuticas de genes de susceptibilidad, también marcadores de pronóstico, de diagnóstico y de tratamiento. ¿Vale? Cosas, nuestros puntos fuertes, además del entorno que os comentaba, trabajamos con muchos centros de medicina interna, de reumatología, son enfermedades complejas, tenemos contacto con neurólogos, con nefrólogos, con dermatólogos, son enfermedades muy complejas que involucran a muchos tipos de tejidos del cuerpo humano. Tenemos modelos animales, modelos celulares, realizamos inmunocitometría, citometría de masa, citometría de imagen, yo creo que, quitándose a la manca, somos el centro, el grupo que tenemos más conocimiento en este tipo de técnicas de inmunomonitoring en distintos contextos, tanto animales como humanos. Como decía, trabajamos mucho en identificación de biomarcadores inflamatorios de forma no invasiva para ver compromiso de órganos. Yo, por ejemplo, estoy muy interesada tanto en el daño neuronal como el daño renal. Estudio genoma función y, como decía, tenemos un entorno realmente muy fuerte, colaborativo, traslacional, con las farmacéuticas, con los clínicos a un nivel internacional. ¿Qué buscamos? Pues tenemos unos ciertos biomarcadores ya identificados. Nos gustaría encontrar formas de implementar con un dispositivo. Ayer, por ejemplo, ya estuve en contacto con el grupo que trabajaba, que no lo veo aquí, con los chips de grafeno. Creo que podría ser una interacción buenísima para nosotros. Y, lógicamente, estamos entrando en la parte del drug discovery. Hemos lanzado una colaboración con Medina, pero me gustaría, también, si fuera posible, identificar otros partners en este respecto. Y nada, muchas gracias a todos. Hola, buenos días. Yo soy José Luis Martín Rodríguez, soy radiólogo, soy el jefe de servicio de aquí, del Hospital Clínico San Cecilio. Entonces, ¿qué ofrecemos nosotros? Bueno, pues nosotros ofrecemos la imagen médica. El desarrollo tecnológico ha hecho que prácticamente el 85% de los procesos patológicos de las enfermedades se puedan diagnosticar por imagen, que es un porcentaje bastante amplio. Todas las traducciones inmunológicas, bioquímicas, genómicas y tal, tienen su traducción en imagen o en características de la imagen que a nosotros nos falta capacidad para medirlas, que es la radiómica, ¿no? Entonces, ¿qué ofrecemos nosotros? Pues nosotros ofrecemos la imagen médica, los pacientes y el punto de vista clínico. Ya tenemos acuerdos con la universidad y con algunos centros, con Ultrasonic Lab, con gente de ingeniería, con gente del CIVM, para hacer estudios y trabajos que van desde la bioimpresión hasta la impresión 3D y con algunos trabajos también de inteligencia artificial basados en imagen. Hicimos fundamentalmente de COVID y estamos en otros de cáncer de páncreas y en otros cardiológicos, ¿no? ¿Y qué buscamos? Pues compartir nuestras experiencias y colaborar en proyectos con alguien que crea que se puede utilizar la imagen o las cosas que hay invisibles en la imagen que no podemos nosotros asociar a moléculas o a cambios inmunológicos, pero que están ahí, es decir, estudios radiómicos, a la patología y a los pacientes. ¿Habéis puesto cronómetro? Sí. Muchísimas gracias. Os pediría a los últimos cinco ponentes, bueno, los cinco pitch, que si podéis venir aquí para facilitar la ronda de preguntas, no tenéis que... Vale. Sí. Ya es que me llegaste un poquito. Vale. ¿Alguna pregunta para cualquiera de ellos? Pregunta a José Luis. Si me vengo a ti y te pido mil imágenes de los pacientes de hemorragia, esto factible que me los das anonimizados. Sí, sí. Nosotros tenemos la capacidad de... Toda la imagen la tenemos en formato DICOM, ¿no? Que se puede luego transformar a cualquier otro formato y se pueden anonimizar. Se pueden anonimizar. Tenemos otra ventaja de que, bueno, el SAS tiene un sistema único de... de archivo y de historias clínicas de pacientes para mejor o peor. Es decir, es una gran base de datos, un big data, es el más grande de Europa porque en otras comunidades autónomas cada hospital tiene el suyo y en el SAS es único. Entonces, hay datos de más de ocho millones de pacientes. Estamos en contacto con los responsables. Hacemos pequeñas... Bueno, algunas colaboraciones con los responsables de Big Data, de datos médicos de la Junta de Andalucía. ¿Este banco está accesible para no profesionales de salud? Ese banco... Estamos intentando buscar unos protocolos para que sea... A ver de qué forma es accesible para gente que no es profesional de salud. La forma ahora mismo de ser accesible es por medio de proyectos conjuntos, por medio de proyectos conjuntos que pasan el comité ético sin problema y con las imágenes anonimizadas. Pues así hicimos... Hemos hecho algunos proyectos de inteligencia artificial en base a imágenes. Pregunta a Almudena sobre... ¿Hay orphan drugs, orphan diseases? ¿Hay algo así que se llama orphan medical devices? ¿Algo así? No, no hay legislación todavía sobre eso. Los medicamentos... O sea, los productos sanitarios que adquieren la designación huérfana entrarían dentro de medicamento huérfano. De hecho, hace poco lo he mirado y hay un medicamento... Hay un producto sanitario que tiene la designación de medicamento huérfano. No es producto sanitario huérfano. Entra en la categoría de huérfano y como solo hay designación de medicamento huérfano, pues ahí meten todo lo que cumpla los criterios. Que es para tratar una enfermedad rara, que no hay tratamientos disponibles... ¿Vale? Esta pregunta es para Ana María. ¿Las muestras del Biobanco están disponibles para empresas o solamente investigadores en las universidades o entre SAS o qué? Las muestras del Biobanco están disponibles tanto para el sector público como privado y simplemente hay que cumplir la legislación. Lo que se establece es tener un proyecto de investigación que tenga una aprobación ética y después, en función de las muestras, hay que pasar unas aprobaciones de los comités científicos y éticos externos del Biobanco y firmar un acuerdo de transferencia de material. O sea que sí es viable y de hecho ya hemos trabajado cediendo muestras al sector privado. Entonces, ¿para el desarrollo verificación y validación de un producto está disponible para este proceso? Está disponible para investigación biomédica, para productos comerciales, eso ya la legislación en España no permite esa cesión, pero sí para investigación biomédica, para poner en marcha determinados productos. Vale, y una más es que tiene muy documentado el secuencia de preservación que todas las muestras han tenido para asegurar que por ejemplo ARN fue preservado. nosotros registramos todo lo que es el proceso de obtención procesamiento de las muestras y la temperatura de custodia y tenemos unos procedimientos normalizados y aparte de tener toda esa información guardada porque hay muestras que por distintos motivos y el circuito de recogida pueden variar sus marcadores, estar registrado y trazado y aparte tenemos controles de calidad internos y participamos en controles de calidad externos. Entonces, tenemos un aseguramiento de esa calidad para eso que nos piden y en función del tipo de proyecto y utilidad que se le va a dar a las muestras pues así vamos seleccionando o cogiendo esas muestras y teniendo en cuenta qué marcadores y qué variables preanalíticas pueden afectar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las cinco propuestas por ofreceros tan generosamente y una pregunta para Ana y otra para Concepción. Ana, ¿en el Biobanco tenéis datos genómicos, ómicos y de EG del extraencefalograma o solo… Ahora sí se escucha otra vez que se desactiva yo creo. A ver, de forma… asociado a las muestras siempre tenemos una información mínima de forma rutinaria digamos diagnóstico, sexo, edad, etcétera pero hay determinada información como la que refiere SOMICA y demás pues que si está disponible y pudiera estar disponible la historia clínica de los pacientes tendríamos que ir a por ella digamos para ese proyecto de investigación con los vistos buenos del comité y ahora también lo que estamos trabajando es… y ahora lo que estamos intentando trabajar y de hecho no solamente nuestro biobanco sino todos los biobancos de la plataforma incluso a nivel europeo es el retorno de los resultados de los proyectos de investigación a los que le damos las muestras el retorno en esos datos ómicos en esos datos genómicos porque esos pueden ser utilizados en un uso secundario que desde luego aumentaría muchísimo la calidad y la agilidad en la investigación entonces bueno ahí estamos ¿Tendría que tener conocimiento de la investigación o de la investigación tendríamos que mirarlo exactamente los que hay disponibles? Sí Sí, ese es el tema en este tipo de enfermedades que no hay tiempo estamos hablando de enfermedades autoinmunes sistémicas hay trastornos a nivel neurológico que se pueden que se pueden dar y que son muy difíciles muy difíciles de medir por ejemplo es verdad que no puede hacer una biopsia de riñón se puede hacer pero una biopsia de cerebro no es medible efectivamente ahora estamos estudiando por ejemplo la interacción entre el microbioma oral y cuadros de depresión etcétera en colaboración con el grupo de psiquiatría aquí de la Universidad de Granada estamos también trabajando en colaboración con un grupo de esclerosis múltiple viendo primero para caracterizar el tipo de lesión en líquido cefalorraquidio que en ese caso sí es accesible una cosa está en esclerosis múltiple y otra cosa el tipo de esclerosis múltiple qué tratamiento se le puede dar entonces estamos lanzando un proyecto de marcadores sosomales el cerebro es muy complicado para biomarcadores eso es clarísimo o ya técnicas de muy alta sensibilidad para detectar marcadores de daño neurológico neuroinflamación en sangre pero ahí tenemos que lanzarnos es verdad que últimamente han salido varias técnicas no diría yo de proteómica pero en fin con un panel grande de marcadores a niveles centomolares y estamos intentando lanzar ahí lo bueno que tenemos eso que tenemos consorcios tenemos una financiación interesante y podemos lanzar algunos estudios pilotos lo cual el dinero siempre es una ventaja pero nunca es suficiente también hace falta en un momento dado poder transponer eso a un uso en la práctica clínica lógicamente si por supuesto a eso he venido yo claro que sea muy rápida pero es que por favor la siguiente pregunta utiliza el micro porque se está grabando y las preguntas son súper interesantes para la gente no sé si se podía intervenir iba a decir que todo lo que es decir no se pueden hacer bioseas de cerebro pero con los estudios de resonancia magnética de difusión la resonancia multiparamétrica y las imágenes funcionales como he empezado en la intervención diciendo las enfermedades que antes eran invisibles ahora se ve la alteración por imagen entonces sí podemos hacer estudios de difusión y podemos hacer extractografía y ver las vías nerviosas e incluso imagen funcional muchísimas gracias a los cinco perdón por el fallo del micro tenemos que tenemos que continuar con los siguientes pitch sé que hay más preguntas porque he visto manos levantadas y sé que habéis quedado con la gana de preguntar preguntarle en el descanso que es justo después de estos pitch y así no nos retrasamos mucho empezamos ahora hay siete pitch seguidos el descanso o bueno los cinco minutos comunes de pregunta a esos siete pitch y luego ya el descanso para café con el café en el colo y ya está empezamos con este buenos días y creo que todos estamos aquí reunidos para intentar mejorar la calidad de vida de los pacientes y hoy en día uno de los objetivos bueno varios de los objetivos son buscar opciones y soluciones que sean personalizadas y más específicas y posiblemente donde haya un control específico bueno nosotros perseguimos también estas soluciones utilizando estímulo magnético y mecánico a través de la aplicación de campo magnético con especiales generadores de campo magnético bueno mi nombre es Stefania Nardecchia soy un integrante del Magnetic Soft Matter Group es un grupo multidisciplinar que está en la Universidad de Granada en el Departamento de Física Aplicada y trabajamos en un laboratorio en el Laboratorio Singular en Tecnología Avanzada F12N2LAV responsable del laboratorio del grupo el profesor Juan de Vicente nosotros trabajamos con coloide magnético o sea con sustancias que puede ser de diferente tipo pero que son sensibles a los campos magnéticos y los coloides magnéticos hoy en día son usados para muchísimas aplicaciones desde la industria del sector automovilístico hasta la biomedicina bueno en nuestro caso lo que estamos haciendo es intentar usar generadores de campo magnético multisciales o sea capaces de generar el campo magnético en diferentes direcciones del espacio de manera muy bien controlada muy fina y contemporáneamente las diferentes direcciones a diferente frecuencia esto nos permite trabajar con campo con un abanico de campo magnético muy diferente trabajamos con campo estacionario no estacionario campo pulsados y podemos pasar de un tipo de campo al otro esto nos permite mover la partícula magnética dentro del coloide de una manera muy fina muy bien controlada bueno en el sector biosanitario llevamos adelante diferente tipo de diferente línea de investigación en el sector biomédico lo que estamos intentando hacer es utilizar estos campos magnéticos para la ingeniería de los tejidos en particular estructurar las partículas magnéticas dentro de un biomaterial fundamentalmente hidrogeles preparado a partir de biopolímeros de origen natural como el ácido hialurónico por ejemplo donde la partícula magnética está muy bien orientada y de manera tal que esos hidrogeles además sean inyectables o sea que tengan un impacto mínimamente invasivo a la hora de poder utilizarse en la ingeniería de los tejidos ¿para qué sirve esto? bueno nos serviría para reemplazar tejidos que se han dañado como los tejidos musculares los tejidos nerviosos tejidos que necesiten una isotropía esta resulta ser un poco la revolución o sea la posibilidad de obtener de tener campo magnético muy bien controlado es fundamental porque nos da el control remoto nos da un control remoto de estos campos desde el exterior hasta el punto donde queremos hacer la intervención en un paciente y eso es todo y nosotros lo que estamos buscando son colaboradores colaboraciones que quieran trabajar con estos tipos de campo magnético sobre todo en línea de tipo biomédico y empresas de ISMASD que quieran probar las aplicaciones de estos campos para diferentes cosas biomarcadores geles y varios otros materiales muchas gracias hola buenos días mi nombre es Ana Isabel González y soy investigadora postdoctoral en el grupo BioNanomed en la Universidad de Granada en el departamento de química y orgánica nosotros venimos trabajando últimamente en la creación de materiales funcionales uno de los materiales se presentó ayer por José María Domínguez la celulosa probiótica dentro de este programa de ACESGEL y yo hoy vengo a hablaros de una línea de investigación que estamos comenzando actualmente y esta línea persigue el diseño de sensores de fácil uso y de bajo coste ¿en qué consisten estos sensores? pues los sensores están basados en el cambio de color que ejercen unas moléculas que se conocen como poliosometalatos ¿y por qué cambian de color? pues bien estas moléculas van a cambiar de color cuando encuentran otra molécula que se lo permite es decir hay una reacción química es el simple funcionamiento de los sensores ¿qué moléculas son las que van a ejercer esta posibilidad de cambio de color? pues son las que nosotros hemos denominado biomoléculas biomoléculas porque proceden de determinados procesos biológicos y que están asociadas o que tienen interés para la salud o incluso para la agricultura a día de hoy lo que ofrecemos son sensores para radiación ultravioleta para esa radiación ultravioleta que es dañina también para detectar o diagnosticar algunas infecciones bacterianas como el caso de la vaginosis bacteriana y también para otro tipo de moléculas como por ejemplo hemos desarrollado también un sensor de alcohol en sudor y saliva o por ejemplo el simple hecho de determinar si tenemos una buena actividad en un cultivo bacteriano como os decía el objetivo principal es abaratar costes evitar que se necesite personal cualificado para el análisis de muestras y permitir que una persona desde casa pueda de forma autónoma realizarse un test sencillo para como os decía diagnosticarse una infección de forma rápida o poder determinar si ha tomado durante demasiado tiempo el sol en un día ¿qué es lo que necesitamos? pues bien nosotros pues además de estar buscando nuevas aplicaciones para estos sensores o nuevas biomoléculas que puedan tener interés y que sean abordables desde nuestro punto de vista necesitamos también pues muestras reales donde probar la actividad de estos sensores o por ejemplo dar soporte a los sensores es decir sacarlos del laboratorio para llevarlos a algo más real y funcional que se pueda utilizar por uno mismo en casa y nada más bueno pues yo soy José López vengo del departamento de física aplicada concretamente del grupo de física de fluidos y biocoloides y eso es el grupo un grupo muy grande así que me centro en un grupito más chico que estamos que trabajamos con física de nanovectores un nanovector son unas partículas coloidales que permiten pues llevar medicamentos por ejemplo cualquier sustancia en su interior entonces son muy útiles para el transporte de sustancias nosotros nos dedicamos sobre todo a la caracterización de estas partículas ¿vale? de describirlas en forma en tamaño en peso en cómo se comportan ante distintos estímulos como puede ser la temperatura como puede ser el pH la concentración salina del medio etcétera esto lo hacemos mediante técnicas experimentales y también mediante el desarrollo de simulaciones y de modelos que nos permitan describir su comportamiento ¿qué buscamos? buscamos nuevos sistemas de interés como pueden ser otras partículas activas que tengan comportamientos anómalos que no estamos acostumbrados a ver para poderlos describir y medios que puedan ser interesantes muchas veces nos interesan no solamente estudiar las partículas en agua sino en medios que pueden tener otras viscosidades pueden tener relación a campos eléctricos que pueden ser luego aplicables a la biología y yo creo que eso es un poquito todo muchas gracias bueno buenos días soy Antonio la llena rojo pertenezco al departamento de física atómica molecular y nuclear de la universidad de granada y estoy en un grupo de investigación multidisciplina donde convivimos y colaboramos afablemente pues físicos radiofísicos hospitalarios físicos electrónicos médicos y más reciente también químicos analíticos en este grupo nos dedicamos fundamentalmente a abordar problemas que tienen que ver con física médica desde muchos ámbitos diferentes de muchos puntos de vista distintos y por buscar un nexo de unión entre todos ellos o la mayor parte de ellos es que utilizamos técnicas de simulación monte carlos para resolver los problemas uno de los problemas que hemos abordado y que creo que puede ser de interés en este foro es la simulación de programas de cribado mamográfico en ese problema utilizando distribuciones de probabilidad de las variables de interés en el mismo como puede ser la edad de las mujeres de la población que se analiza la incidencia de cáncer de mama los parámetros de crecimiento tumoral que son relevantes para el problema pues simulamos la historia vital de las mujeres que pertenecen a la población y con eso podemos determinar parámetros como puede ser la incidencia del programa de cribado en la mortalidad de la población analizada o el sobre diagnóstico y otros muchos y también podemos estudiar las ventajas que tienen unas configuraciones respecto de otras entendiendo por configuración el rango de edades que se analizan en el programa de cribado y el intervalo que hay entre las mamografías lo interesante para este foro desde mi punto de vista es que la metodología que hemos desarrollado en este problema puede extenderse en principio a cualquier otro tipo de cribado de cualquier otra enfermedad o en general a cualquier problema donde estén involucradas poblaciones no necesariamente humanas por ejemplo hemos estado viendo cómo cambia la incidencia en la mortalidad cuando el cribado se aplica solo a mujeres que pertenecen a grupos de riesgo estamos con un grupo de Almería trabajando sobre la incidencia y la epilepsia debido al uso de pesticidas y también hemos empezado a trabajar con un epidemiólogo del hospital de Murcia en mecanismos de contagio de superbacterias en hospital ¿qué es lo que hemos venido a buscar aquí? pues problemas en el buen sentido lo que ofrecemos es analizarlo evaluar su posible solución con las técnicas en Montecarlo y ver cuáles las vías óptimas de resolución de los mismos ¿qué creemos que podemos aportar? pues en nuestra experiencia ya muchos años en este campo y en otros afines la capacidad de abordar problemas de muy distintas índoles y nuestro carácter multidisciplinar que nos ha permitido y esperemos que podamos seguir haciéndolo movernos en distintos ámbitos con relativa facilidad aquí tenéis mis datos de contacto y estoy a vuestra disposición para lo que queráis muchas gracias Hola mi empresa se llama RM Pharma Medical nosotros fundamentalmente hemos desarrollado hacemos dos cosas por una parte hacemos visita médica con nuestros productos somos capaces de llevar el producto al mercado ya tenemos acuerdo con hospitales y con los grandes grupos de distribución farmacéutica una de las cosas que ofrecemos es nuestro saber hacer poder cerrar una zona pequeña y poder valorar por ejemplo cómo se puede comercializar un producto dentro del mercado nosotros tenemos nuestra empresa fundamentalmente se basa en una línea de productos unos complementos alimenticios que hemos desarrollado que vendemos en farmacia y ofrecemos a los médicos tanto de consulta pública como de consulta privada y a nivel hospitalario y una línea que hemos desarrollado de pruebas médicas de metabolómica muy interesante que ya tenemos introducidas también dentro de los hospitales hemos desarrollado unas pruebas para la UCI pediátrica y UCI neonatal nuestras pruebas son capaces de identificar diagnosticar y descartar hasta 150 enfermedades metabólicas hereditarias en una sola prueba son muestras nuestras pruebas fundamentalmente recogemos las muestras de orina sangre líquidos cefalorraquídeos o muestras en medios de cultivo en papel de filtro las muestras se pueden se pueden se mantienen estables a temperatura ambiente no hay que congelarlas no hay que refrigerarlas y tenemos una línea específica para la investigación actualmente estamos en varios proyectos de investigación europeos uno de ellos es Stanford Gel es un proyecto de 7 millones de euros un Horizon 2020 somos 19 socios de 8 países de la Unión Europea y nosotros hacemos las pruebas de metabolómica fundamentalmente aquí a través de la microbiota intestinal que nosotros somos capaces de ver los metabolitos de hongos bacterias y levaduras en muestras de orina recogidas en papel de filtro vamos a valorar cómo a través del metabolismo podemos conseguir mejorar la obesidad y el sobrepeso tanto en adultos como en niños y mejorar la celiaquía y mejorar también la intolerancia y las alergias a los alimentos en este proyecto se va a hacer una aplicación para el teléfono móvil que va a permitir todo eso estamos en otro proyecto también muy interesante eBase con base en Italia con el Concilio Nacional de la Recherca es un órgano que se va a hacer un gemelo digital en un microchip concretamente el eje intestino cerebro es lo que se quiere desarrollar y luego estamos en un maricurí también importante porque vamos a valorar metabólicamente por qué los bomberos médicos enfermeras que trabajan en turno de noche tienen más riesgo a padecer obesidad porque el sobrepeso los ritmos circadianos y aquí la microbiota intestinal también juega un papel importante nuestras pruebas ya las tenemos metidas a nivel hospitalario a nivel de investigación podemos hacer tanto ayudar a cualquier investigador porque contamos con tenemos acuerdos con médicos y con instituciones a nivel científico y a nivel académico y a nivel clínico para poder dar pues nuestra experiencia a nivel de cualquier proyecto de investigación que se quiera hacer tesis doctorales etcétera hola buenos días a todos me llamo Silvia vengo en representación de Fidesol Fidesol no es una empresa estamos aquí en el PTS estamos en el edificio BIC un poco escondido no sé si nos conocéis es una empresa tecnológica empresa centro de apoyo a la innovación tecnológica dentro de Fidesol hay un grupo dedicado exclusivamente a la investigación se inició hace cerca de cuatro años con el primer doctor se sigue llamando así lo apodamos el doctor desde entonces ha ido creciendo somos un grupo de diez de diferentes áreas hay físicos matemáticos ingenieros biólogos por eso estoy aquí me encanta la parte de San Luis vengo en representación de ellos aunque es una empresa tecnológica lo que hace Fidesol en este grupo que llamamos departamento de innovación y prospectiva es detectar esas necesidades con tecnologías en las que trabajamos de IoT inteligencia artificial Big Data realidad virtual todas estas tecnologías las ponemos al servicio de esas necesidades y establecemos colaboraciones a través de proyectos buscando financiación que se adapte a las necesidades en el caso concreto de salud os voy a mencionar un proyecto no da tiempo mucho más que se basa en realidad virtual que hicimos en colaboración con un hospital hospital La Paz de Madrid en pacientes de Parkinson tienen una sintomatología de freezing que es congelamiento en el cual les impide seguir un movimiento a la hora de andar entonces con la realidad virtual lo que se hacía es ponerle situaciones que ellos veían problemáticas para intentar entrenarlos digamos intentar darle una alternativa a ver qué podían hacer entre esas situaciones este fue un proyecto de éxito que se sigue usando también se le pusieron sensores por el cuerpo que detectaba movimiento esos sensores esos datos eran recogidos de manera que podía verse la evolución de los pacientes hay un grupo de inteligencia artificial hablando de la inteligencia artificial formado de momento por seis personas en el que estamos iniciando colaboraciones por ejemplo en el hospital en la unidad de dermatología que quiere predecir la proliferación de las células en base a una serie de variables como los pacientes imágenes de las células para así conseguir tejidos para por ejemplo los quemados los grandes quemados que se puedan implantar y entonces lo que buscamos y lo que ofrecemos básicamente es lo mismo estas colaboraciones en base a esas necesidades y darnos a conocer un poco en el mundo de la salud así que a los que no he abordado ya me parece interesantísimo muchos temas lo intentaré hoy a todos los que pueda y si no pues ya a través de mail o lo que sea muchas gracias por vuestra atención hola buenos días mi nombre es concepción de linares soy profesora del departamento de botánica de la universidad de granada y vengo aquí como representante de la unidad de calidad biológica del aire somos un grupo que nos dedicamos dentro de la botánica a la aerobiología estudios principalmente del polen de las plantas y las esporas de los hongos enfocados a la ciencia más botánica científica a cambios climáticos pero sobre todo enfocados a la medicina la alergia a día de hoy considerada una de las de las principales enfermedades no mortales pero enfermedades importantes el 30% de la población mundial tiene tiene alergia nosotros nos dedicamos a contribuir a dar un servicio de salud informando de los niveles de polen y esporas de hongos que hay en el aire con tal de que tanto los profesionales sanitarios como el alérgico en sí pueda crear mecanismos para la prevención de los síntomas de la alergia que ofrecemos pues esa información una información que la ofrecemos tanto por vía por la página web que tenemos a disposición pública como informaciones boletines semanales a los médicos y cualquier persona que esté interesada en recibirlos y sobre todo bueno en la época ahora comienza la peor época de las alergias a partir de enero información semanal a partir del canal UGR dando información de qué está pasando con los granos de polen y esporas y qué va a pasar en la siguiente semana ¿qué buscamos? pues principalmente patrocinadores para poder ampliar nuestro rango de estudio aerobiológico a día de hoy solo tenemos una estación de control aquí en la facultad de ciencia de Granada querríamos ampliar el estudio al resto de la provincia de Granada también buscamos sinergias con otro grupo de investigación tanto en el campo de las alergias de la medicina como también en el campo de la física atmosférica para conocer y entender un poco mejor esa dinámica polínica o fúngica y así pues revertirlo a los pacientes que tienen esta enfermedad y sobre todo dar a conocer que la contaminación biológica o la contaminación del aire no solo es química sino que también está de manera más o menos silenciada la contaminación biológica que tenemos que hacer conocer que la gente puede prevenir perfectamente esa sintomatología hay que por supuesto seguir las recomendaciones del alergólogo pero también puede la persona tener un mínimo conocimiento de qué son esas partículas dónde están y dónde se encuentran y cómo poder prevenirlas nosotros hacemos charlas si hay un poco de dinero mejor porque nos faltan técnicos pero charlas gratuitas si es necesario para informar sobre todo a la gente cómo poder prevenir sus síntomas alérgicos y ya está muchas gracias pues si podéis venir aquí los siete vale pues turno de preguntas si aprovecho pregunta Antonio Rodríguez de Metaclini tú has dicho de equipamiento de diagnóstico de 150 enfermedades eso tienes registrado como dispositivo in vitro y si si tiene marco C y qué clase no nosotros hacemos una prueba abierta una analítica nosotros hacemos un estudio metabolómico en una muestra de orina como si tuviera marcado un análisis para valorar el colesterol que tiene un paciente lo difícil lo que nosotros conseguimos es a través de una muestra de orina poder analizar una serie de metabolitos que cuando están alterados están condicionando nos están indicando que hay un trastorno metabólico que puede ser una enfermedad metabólica hereditaria o puede ser un trastorno metabólico en menor medida nosotros lo que analizamos fundamentalmente lo que hacemos es un estudio bioquímico enzimático de esa muestra y damos una información de lo que vemos metabólicamente y utilizando técnicas de metabolómica para valorar cómo está el estado de un paciente determinado y nuestra prueba permite identificar diagnosticar y descartar le decimos al médico que ese paciente que bien puede ser un niño recién nacido o un adulto la mayoría de estos trastornos se ven en la infancia en los primeros días de vida pues puede tener una enfermedad metabólica hereditaria y luego ya lo confirmaría con un estudio genético pero así como lo explicas es un in vitro device no pero no no registrado entiendo no no porque es que es una analítica es cuánta analítica hay registrada o sea nosotros no tenemos no es un estudio cerrado que te dice tiene todo es una analítica abierta entonces es una analítica que está interpretada por una serie de expertos en metabolismo y que dan como resultado pues una alteración metabólica bien de una serie de rutas metabólicas o algunas veces están condicionando enfermedades metabólicas hereditarias casi todas las enfermedades metabólicas hereditarias que nosotros somos capaces de identificar y descartar o diagnosticar tienen tratamiento y el tratamiento la mayoría de las veces es un tratamiento nutricional conociéndolas pues ayudamos y evitamos pues sobre todo conseguimos un diagnóstico precoz y evitamos pues muchos trastornos neurológicos discapacidades intelectuales que se pueden dar en la infancia y en recién nacidos gracias una pregunta para Antonio Lallena Antonio las simulaciones y los modelos que planteáis de Monte Carlo creo tengo entendido que son aplicables tanto para modelos estocásticos como deterministas y que el error es mucho menor que los métodos numéricos convencionales ¿crees que podría ser aplicable el método de Monte Carlo para generar pseudodatos de eje que luego permitiesen entrenar sistemas de deep learning porque luego el número de pacientes a los que tenemos acceso a los datos son muy pequeños y claro los clasificadores pues cuesta que funcionen ¿podría la simulación de Monte Carlo generar pseudodatos de eje a partir de un número bajo de datos de pacientes? Gracias del caso concreto habría que mirarlo Monte Carlo se puede utilizar para generar datos pseudodatos compatibles con un conjunto de datos pequeños y para aumentar la muestra digámoslo así respecto de los errores depende ¿no? los métodos Monte Carlo para problemas deterministas pues depende de las circunstancias pueden ser más pueden ser mejores errores o no y el error que se comete pues depende de las circunstancias pero se pueden conseguir errores más bajos ¿sí? Hola mi pregunta es para Silvia ¿tenéis experiencia o interés en hacer estudios o proyectos de realidad virtual basados en imágenes médicas? Estaba pensando en hablar contigo porque es curioso normalmente cuando vas al mundo médico suele ser lo contrario a tu caso suele ser más yo me he encontrado más reticencia a dar así abiertamente datos entonces cuando te he visto aquí diciendo tengo datos he dicho y no sé cómo utilizarlo pues nosotros te echamos una mano sí tenemos experiencia en análisis de imágenes y encantado ¿alguna pregunta más? mi pregunta es para el banco o sea la analítica entendiendo la nueva el nuevo paradigma del cáncer como enfermedad metabólica ¿habéis trabajado en esta en la precisión digamos de estos marcadores para el diagnóstico y el progreso de enfermedad oncológica? Sí de hecho yo estoy haciendo las presentaciones con los con quien me ha pedido una reunión o con los que yo estoy haciendo reuniones concretamente tenemos un caso clínico que estoy entregando de de un estudio de un estudio que hicimos concretamente en el instituto de investigación sanitaria en Valdecilla en Idival en Santander sobre células oncológicas porque nosotros somos capaces de hacer muestras de cultivo somos capaces siempre que sean células vivas somos capaces de ver el estado metabólico de ese medio de cultivo entonces si tú quieres experimentar un medicamento un tratamiento una radioterapia la aplicas primero sobre las células nosotros te podemos decir si el tratamiento está produciendo toxicidad si está produciendo efectividad si te estás pasando en la dosis qué le está pasando a esas células y todo eso te lo decimos y te informamos de una manera vamos pero eso en oncología oncología de investigación pero luego tenemos tratamientos nutricionales o sea nosotros por ejemplo nuestras pruebas médicas se están utilizando en niños prematuros grandes prematuros niños con bajo peso que están en la UCI que tienen que que se tienen que tienen que ser sometidos a un tratamiento específico y tienes que ver cómo está respondiendo ese niño a ese tratamiento me estoy pasando me estoy quedando corto le estoy dando vitaminas de más le estoy dando vitaminas de menos aunque la fórmula que le estás dando la fórmula de infantil sea la que viene de serie o que esté establecida por los protocolos pero muchas veces tienes que ver cómo está respondiendo ese niño en la oncología concretamente al igual que pasa con los trastornos metabólicos hereditarios enfermedades metabólicas hereditarias pues muchas veces tienes que ver cómo está respondiendo un paciente ante un tratamiento determinado y nutricionalmente pues puedes ver cómo está la ruta de los aminoácidos de los hidratos de carbono de los ácidos grasos cómo está detoxificando cómo está eliminando o sea todo eso si la medicación que está utilizando es la más correcta para el tratamiento que ese paciente está teniendo ahora hemos metido la microbiota intestinal nosotros en los proyectos de investigación europeo Horizon 2020 nos cogieron por la microbiota intestinal nosotros somos capaces de ver microbiota intestinal en orina vemos los metabolitos de hongos, bacterias y levaduras en orina y no te decimos sólo qué metabolitos son sino que te decimos cómo están impactando eso dentro del organismo esa bacteria tiene le está produciendo una permeabilidad intestinal le está produciendo inflamación hace que a nivel de neurotransmisores estén funcionando como tienen que funcionar o no nos estamos dando cuenta por ejemplo que muchos trastornos de conducta y de alteraciones que hay en niños autistas o en niños con trastornos del neurodesarrollo son debido a alteraciones de la microbiota intestinal que le están produciendo unos cambios de humor tremendos y simplemente solucionando eso tratándolo pero tienes que conocer la causa para poner el tratamiento oncológicamente tenemos un camino muy grande por recorrer pero igual que el problema que te has encontrado tú con el tema del deporte lo mismo hay con los tratamientos nutricionales ahora los hospitales están empezando a poner dietistas y nutricionistas y están intentando conseguir y poner fórmulas pero la analítica para poder ver cómo está respondiendo ese individuo eso no se ve con un análisis de sangre y orina convencional hay que hacer un tipo de prueba más profunda más específica y la metabolómica permite poder valorar y ver cualquier alteración metabólica y de metabolitos que hay y que produce una serie de y que se están produciendo una serie de anormalidades que están condicionando la historia del paciente y luego perdona la mayoría de las pruebas que se hacen se suelen hacer en sangre en sangre nosotros en vez de utilizar la sangre fundamentalmente utilizamos la orina en orina somos capaces de ver metabolitos que no se ven en sangre porque cuando la alteración ya se ve en sangre es porque la capacidad del riñón de filtración se ha sobrepasado se satura y empiezan a verse en sangre lo ideal es verlo en orina porque en orina la orina es el fluido por excelencia el que más cantidad de información tiene pero tiene un problemón y es que se degrada con mucha facilidad nosotros hemos conseguido evitar eso nuestras muestras se recogen en papel de filtro que no es nada que hemos inventado nosotros el papel de filtro que utilizamos es el mismo que se utiliza para la prueba del talón de los recién nacidos pero bueno un papel de filtro especial lo difícil es sacar luego la orina de ahí aquí se cristaliza la orina no hay degradación enzimática ninguna esto se puede enviar a temperatura ambiente no hay que congelarla no hay que refrigerarla y de la orina luego somos capaces de ver hacer una lectura una interpretación y una integración de resultados y somos capaces de ver en una analítica cosas que no se ven por ejemplo en la sangre entonces aportamos ese plus que es la orina también sea aquí gracias gracias Gracias.